Mujer es sentenciada a un programa de desvío por tentativa de muerte contra sus hijos. El juez Daniel R. López González, del Tribunal de Caguas, sentenció hoy a Keicha M. Correa Flores, de 36 años, a cumplir cinco años bajo un programa de desvío por dos cargos criminales de tentativa de muerte y maltrato de adolescentes, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales. Los hechos que se le imputan a la mujer, que no ejercía su profesión de enfermera al momento de los hechos, ocurrieron durante la tarde del 28 de diciembre del 2021, en el barrio Sumidero de Aguas Buenas. Según la alegación en su contra, obligó a sus hijos de 12 y 13 años a tomar una gran cantidad de pastillas de medicamentos controlados para adultos, con la presunta intención de privarlos de la vida. Fue el padre de los menores, identificado como Juan Rosario Pagán, quien acudió a la residencia para llevarlos al hospital, cuando uno de ellos ya estaba inconsciente. Acusan a Jardinero por mentir en la solicitud de licencia de armas de fuego. La jueza Irmarie Colón Mazó, del Tribunal de Fajardo, determinó ayer causa para arresto contra Ángel Parrilla Campos, de 35 años, por los delitos de falsificación de documentos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados y perjurio, señalándole una fianza de 120.000. De acuerdo con la investigación del agente Elías Negrón Santiago, de la División de Investigación de Licencias de Armas e Inspección de Armerías y Polígonos, el 23 de mayo, el imputado acudió a la oficina de licencia de armas en la comandancia de área de Fajardo, donde entregó documentos falsos para obtener de la licencia de armas. También, el jardinero, presentó una fidávit, juraba ante un notario público haciendo constar que los documentos sometidos eran originales y verdaderos. El caso se consultó con el fiscal José G. Olivo Otero, quien formuló los cargos mencionados. La fianza fue digerida por el programa de servicios con antelación a juicio, SAC, y quedó en libertad hasta la vista preliminar que fue señalada para el 12 de junio. Buscan a hombre reportado como desaparecido en Humacao. La policía solicita la ayuda ciudadana para dar con el paradero de José Guillermo Vargas Díaz, de 44 años, también conocido por el apodo de Pihui y residente de Humacao, quien fue reportado como desaparecido el viernes, 31 de mayo. Según el teniente Félix R. Morales González, director de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Humacao, el hombre fue reportado desaparecido por su madre, quien indicó a las autoridades que Pihui fue visto por última vez el domingo, 26 de mayo, saliendo de su residencia ubicada en la extensión Patagonia, en Humacao. Vargas Díaz fue descrito como de tez negra, ojos marrones, pelo negro canoso, de unos 5 pies y 2 pulgadas de estatura y 120 libras de peso. Además, posee un tatuaje en la pierna izquierda con el nombre de Joseph y otro con la letra P en la mano izquierda. Al momento de su desaparición, Vargas Díaz vestía una camisa color negra y un pantalón corto, también color negro. La policía urgió al público a comunicarse con el negociado de la policía a través de la línea confidencial al 7873432020 de tener alguna información sobre el paradero de esta persona. También puede comunicarse con la oficina del coordinador de personas desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, SAIC, al 787931234, extensiones 2464 y 2463. Pierluisi no expresa su apoyo a Jennifer González. El gobernador Pedro Pierluisi no endosó expresamente a la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, PNP, Jennifer González Colón. Pese a resultar derrotado en la contienda primarista por la candidatura a la reelección por la colectividad. A preguntas de los medios de comunicación a tres días del evento primarista, Pierluisi se limitó a expresar que la mejor manera que apoya a su partido, incluyendo sus candidatos y candidatas, es cumpliendo mi deber como gobernador y asegurándome que la economía sigue creciendo, que la obra se siga haciendo, que la justicia social se sigue trabajando y que seguimos adelantando nuestro ideal. Eso habla más que cualquier otra cosa. En su momento, yo ejerceré mi derecho al voto y será público y todos lo verán, pero ese momento no es ahora, dijo el mandatario luego de participar de una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan. Ese mensaje, de continuar su deber, se lo ha remitido también a los jefes de agencia con quienes se ha reunido. Máxime, porque González Colón aseguró, durante su campaña política, que, de triunfar como gobernadora en las elecciones generales de noviembre, lintearía la casa al no retener ninguno de estos funcionarios. Hasta ahora, ya me he reunido con casi todos los jefes de agencia. En esas reuniones, yo he recabado que es importante que mantengamos el paso, que no nos distraigamos por el asunto electoral, que sigamos cumpliendo nuestra misión. Somos profesionales, somos servidores públicos. Yo quiero irme con la satisfacción del deber cumplido. Ese es la mayor satisfacción que uno puede tener y eso es lo que le he dicho a todos los que me acompañan en la administración, resaltó el primer ejecutivo. Es importante para todo el pueblo de Puerto Rico, que no nos distraigamos, que el gobierno siga siendo uno estable, con credibilidad y que sigamos viendo noticias como la de hoy. Eso es lo que voy a seguir fomentando el tiempo que me queda como gobernador, añadió. Pierre Luisi, además, anticipó que muchos de los actuales jefes de agencia podrían optar por insertarse en el sector privado una vez se culmine su término como mandatario, descartando también rumores de renuncias masivas. No debemos retrotraernos a lo que se dijo o lo que no se dijo antes de la primaria. Estamos ya en otro momento. Lo que yo estoy seguro de que va a suceder, porque siempre es así, cuando hay un cambio de administración se evalúan a los jefes de agencia, algunos posiblemente se quedan, otros no. Estas personas, muchos, posiblemente quieren regresar al sector privado, pero lo que yo les estoy pidiendo es que cumplan su misión, cumplan su deber como profesionales que son, como servidores públicos que son, hasta el último día, el último minuto de esta administración, reiteró. ¡Gracias!